¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Spellbreak. Spellbreak es un Battle Royale desarrollado por Proletarian Inc. Y vamos a ver qué tal está, porque no lo he mostrado en el canal, pero hace tiempo que ya lo tengo, porque me apunté en su día a la beta cerrada y me tocó hace tiempo. No he jugado mucho desde que me tocó, pero si es verdad que lo poco que he jugado me ha parecido un juego muy interesante y bastante bien el planteamiento que tiene. Estoy grabando este gameplay el sábado, pero el embargo no acaba hasta el martes, que seguramente el martes 12 será cuando suba este vídeo. Vamos a ver qué tal. No he jugado mucho, pero he ido jugando más o menos cada actualización que iban poniendo, lo he ido mejorando con el tiempo, y va a ser un juego Battle Royale que va a salir en la Epic Game Store. Bueno, yo lo estaba jugando siempre desde el launcher, hoy mismo han sacado una actualización diciendo que lo cambian a la Epic Game Store, y el 12 ya se quitará el embargo, y yo creo que igual sale en la Epic Game Store la beta cerrada, donde igual invitan a más gente, o no sé si ya podréis acceder, porque no me acuerdo ahora exactamente si iba a ser Free2Play, pero yo creo que igual sí, o lo estaban pensando o algo así, pero bueno. Bueno, vale, vamos a probarlo entonces. Vamos a entrar en solo. ¿Qué tiene de especial este Spellbreak? Pues que es un Battle Royale, pero en vez de tener armas, o herramientas, o yo qué sé, o cualquier tipo de armamento, tenemos magias, porque somos magos. Tenemos aquí las de diferentes personajes. Vamos a ponernos esta hechicera, por ejemplo. Veis que tenemos diferentes skins, creo que podremos en un futuro customizarlos, pero por ahora solo podemos ponerle el personaje. Y vamos a ver también el tema de las clases. Nosotros escogeremos cuando empiece la partida una clase, y las clases tienen sus habilidades. Tampoco estoy muy enterado del tema de estas habilidades, porque no me he parado tampoco a leer todas, pero bueno, sí que va a haber una profundidad ahí en el tema de habilidades. Y después, ¿qué es lo que tiene de especial? Lo que tiene de especial el juego también es las magias. Vamos a ir buscando partida, le damos a solo, y ahí está, play solo, vale. Tiene de especial las magias. Nosotros empezamos con una magia básica, y vamos a ir looteando o encontrando por el mapa diferentes guantaletes o guantes. Estos guantes, cada guante es de un elemento. Además de tener rarezas elementales, épicas y todo eso, tiene un elemento. Pues por ejemplo, guantes de roca, guantes de fuego. Cada guante de elemento tiene un ataque básico y una habilidad. Y lo que mola mucho de este juego, y la verdad es que es una pasada, y yo creo que es donde reside todo el potencial que tiene el juego, es que los elementos se combinan. Los ataques que lanzamos con los elementos se combinan. Por ejemplo, hay un guante que, bueno, su habilidad es poner una nube de veneno, como tóxica. Pues si a esa nube le echamos una habilidad de fuego, pues esa nube explota y se quema por completo. Después tenemos, yo qué sé, mirad, lo vamos a ver in game, que es como mejor se ve. Los gráficos, la verdad, yo creo que lo que más tendrían que pulir es el tema del mapa, sobre todo. Los personajes no me disgustan, los gráficos y el estilo artístico no me disgustan, pero sí que es verdad que igual está un poco verde el tema del mapa. Me recuerda artísticamente al Zelda Breath of the Wild un poco, así el estilo un poco cartoon, pero que es bastante bonito. Pero lo que más tienen que mejorar yo creo que es el tema del mapa. Vale, entonces, vamos teniendo los guantes. Tenemos un guante para cada mano, una runa, que este es un poder que usamos a la R, que es un poder, yo qué sé, de invisibilidad durante un tiempo, o volver atrás, o cosillas así. Y después tenemos unas botas, un colgante y un cinturón, que nos proporcionan diferentes pasivas. El tema de los guantes, ahora tengo un guante de rayo y un guante de hielo. Pues tenemos clic izquierdo, controlamos el guante de rayo. Este es el básico del rayo. Clic derecho, el guante de hielo. Podemos hacer aquí cosas de hielo. Y si mantenemos, está recargando, si mantenemos, hacemos un tiro más lejano. En el hielo podemos aprovechar y vamos un poco más rápido, vamos resbalando por aquí. Después podemos dar a la Q para utilizar la habilidad del guante izquierdo y a la E para utilizar la habilidad del guante derecho. A la Q es una tormenta de rayos, porque es el guante de rayos. Y a la E es una especie de onda alrededor nuestro que congela. ¿Y cómo podemos combinar estas cosas? Pues mirad, por ejemplo, tenemos la congelación ahí y si le metemos un rayo, se electrocuta toda la zona congelada. Lo que me mola es que hay muchísimas combinaciones. Prácticamente todos los elementos, todos los ataques, tanto las Qs y las Es como los clic izquierdos y derechos, se combinan entre sí. Vamos a probar esto, por ejemplo. Si le metemos ahora un rayo... Vale, parece que se mantiene congelado, pero no tanto. Pero de verdad que hay un potencial aquí en la combinación de elementos. Y si van sacando elementos nuevos y cosas así, vamos a ponernos aquí mientras esperamos otros guantes. Mira, aquí un guante legendario. Y este. A ver cuál hemos cogido. Ah, 8 segundos. No nos va a dar tiempo. Lo vamos a intentar probar en game, a ver si hacemos una buena partidilla. Y vamos a ver, vamos a ver. 2-1. Ahí empezamos. Vale. Al empezar nos salen los puntos donde podemos elegir caer, que son estos. Y después tenemos el tema de la zona y todo eso. O sea, en realidad es un Battle Royale... Vale, vamos a escoger caer aquí, por ejemplo. Tiene las mismas mecánicas de un Battle Royale. Se va cerrando la zona, caemos en el mapa, tenemos que lutear y todo eso. Hay pociones, escudos y todo eso. Pero, en vez de armas, hay estos guantes de elementos. Y podemos ir disparando, podemos ir combinando elementos. Y es muy chulo. O sea, la verdad es que lo que he jugado, eso yo creo que es donde está todo el potencial del juego. Y me parece muy, muy, muy bien hecho. La verdad es que el tema de las magias lo han hecho muy bien. Me recuerda mucho, no sé si lo conocéis, al Magica. Que hay varios juegos. Que era un juego donde controlábamos a unos magos y íbamos combinando los elementos. Pues esto es muy similar. Por ahora, como no tenemos guantes, tiramos estas cosillas que no valen para mucho. Ahí hemos cogido una runa. Veis que tenemos en el centro esta runa. Que esto es tipo tracer. O sea que, si la usamos, viajamos al pas. O sea, volvemos a donde estábamos antes. Cuatro segundos antes, para ser exactos. Vale, tenemos un guante D que hemos cogido. De eléctrico común. O sea que tendremos que ir mejorando un poco más esto. Cuidado a ver si hay enemigos por aquí. Mira, hay uno ahí. De hecho. Y después los elementos tienen sus... Uy, mierda. Quería recargar pero he usado la runa de ir para atrás. Estoy tan acostumbrado a recargar la R que, bueno. Vale, vamos a intentar ponernos algún escudo. Y como digo, cada elemento después inflige su daño elemental. Pues el rayo te puede aturdir. O sea, stunear durante unos segundos. Mira, cogemos esta runa morada. Pillamos este guante para la mano derecha. Y pillamos este otro. Vale. Vamos a ponernos otro escudo. Tenemos la runa de Wolfblood. Podemos ver a otros jugadores a través de las paredes y eso. No me he puesto ninguna habilidad. Me voy a poner esta, por ejemplo. Y ahora voy a coger esta otra. El tema de las clases no sé exactamente cómo va. Porque creo que encima con alguna actualización lo han cambiado. Pero en principio escogemos dos clases. ¿Veis ahí? Y cada cierto tiempo, no sé si es cada vez que se cierra la zona o si hacemos una kill o algo así. Eso no estoy muy enterado. Nos dejan coger una de las habilidades de esa clase. Por ejemplo, he cogido la clase... Ahora me pongo aquí al resguardado. He cogido la clase... Estas dos clases. Pues mira, esta es la primera habilidad y esta es la primera habilidad de la de fuego. Y vamos aprendiendo las diferentes habilidades. Por ejemplo, la de fuego. Cuando me matan, revivo con un 50% de la vida. Pero solo una vez. Solo la primera vez que me matan. Y con esta otra, cada 30 segundos, tengo un sobrescudo de 50. Vale. Pues vamos a continuar looteando. ¿Veis un poco cómo va el juego? O sea, he cogido ahora un guantelete de... Uy. Joder, siempre que confundo con recargar, eh. He usado la runa y veis que veo un enemigo por ahí. Esta runa es bastante... Eh... No la había cogido nunca. Y es bastante tocha, eh. Porque tenemos ahí un... Una visión del rival bastante fuerte. Vale. Hacía tiempo que no jugaba encima. Porque era un juego que me gustaba... Vamos a ponernos esto de... Bueno, voy a dejarme este de rayo que me gusta bastante. Tenemos uno de fuego. Voy a mantenerme estos dos. Este juego no lo he jugado mucho. Lo juego más bien... Cada poco. Cada vez que veo que sacan una actualización aún así mayor, lo jugaba. Porque tampoco quería cansarme ni nada del juego. Y la verdad es que las veces que lo he jugado me ha fascinado. O sea, es un juego que tiene mucho potencial. Vale. He cogido unas botas. Después de usar una runa, incrementa la velocidad de sprint. Pues eso. Nos van dando pasivas con esas cosillas. Vale. A ver si veo al enemigo. No sé si coger menos de fuego. Vale. Voy a usar otra vez la R. A ver si veo al enemigo que estaba por aquí rondando. Eh, mira, 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 mira. Y en el guante izquierdo tengo los de rayo. En el derecho los de roca, eh. Vale. Vale. Le voy a tirar esto. Y le tiro la roquilla. Vale. Muerto, muerto. Creo que ha muerto, eh. Vale, es inmune. Ha revivido. Porque creo que tenía el poder de este de fuego. Tipo el que os había dicho antes. Y vamos ahora a curarnos. Vale. Primera kill. No está nada mal. Y vamos a curarnos. Vamos a ver cómo va el mapa. Vale. Habría que ir a la zona, pero bastante rápido, eh. Os lo advierto. Vale. Uh. Vamos a ponernos esto. Es épico, eh. Épico de fuego. Me quito el de roca. Y nos ponemos esto. Venga. Vamos a ponernos el escudo. Pillamos el escudo grande. Y nos vamos pitando. Porque nos va a... Tenemos la zona ahí ya. Encima nuestro casi. Vale. Entonces tenemos un guante épico de... Fuego. Ostras. ¿Qué es esto, chico? Vale. A ver si vemos cosillas aquí interesantes. Y cuidado que nos está empezando a bajar... Eh... Vida, eh. No nos baja mucho, pero bueno. Tampoco hay que confiarse porque... Vale. Igual si utilizo una habilidad... Con la... Con las botas ganaba... Supuestamente... Sprint, ¿no? Vale. Cuidado que... Nos la estamos jugando un poco, eh. Vale. Voy a utilizar el muro este de fuego. A ver si gano sprint. No sé si he cambiado las botas o tengo las mismas, pero bueno. Vale. Parece que está ahí, vale. Entonces, en el brazo derecho... Mola encima que los guantes se van tan... Tan bien estéticamente, vale. Y... Podemos aprender nuevas habilidades de las clases. ¿Cuál cogemos? Eh... Cuando estemos en hielo... El mana cuesta un 50% menos... O... Los jugadores pueden ser... Los podemos prender... Les podemos prender fuego... Haciendo 3 de HP por segundo. Vamos a coger esta. Y veis que tiene mucha profundidad. Porque no solo tiene el tema de las magias. De combinar las magias. Sino que las clases le dan otra profundidad. De ir haciendo una build dentro de cada partida. Ah, pues esta vez me voy a... A centrar en hacer una build más de daño. O defensiva. O... De daño elemental. Y tiene mucho potencial. La verdad es que es un juego muy divertido. Ráficamente me mola el rollo artístico que tiene. Si es verdad que... Tiene cosillas que pulir. Sobre todo el tema de... De al mapa y algunas texturas. Pero el juego la verdad es que luce bastante bien. Yo lo veo muchísimo potencial. Y encima... Dicen que competitivamente da mucho juego. Y la verdad es que tiene razón. Porque el tema de... De ahí voy a poner la visión de lobo. Porque creo que había visto alguien por aquí. Eh... Pues no. No hay nadie. Me había parecido ver a alguien correr por ahí. Pero no. Vale. Estoy cerca de la zona. Yo creo que tiene mucho... Mucho potencial este juego. Para el tema de competitivo. Le veo mucho potencial. Vale. Vamos a coger escudos. ¡Uh! Otro guante. Que me lo voy a poner ya. Dos guantes épicos tenemos, eh. Vamos a ir cogiendo escudos. Vamos a ir cogiendo también vidas. El escudo lo tenemos lleno. No sé por qué me he tomado este. De hecho lo voy a cancelar. Vale. Entonces tenemos guante tóxico. Y guante de fuego. Combinan bastante bien estos dos, eh. Es una combinación que me gusta. De hecho me voy a curar. Porque tengo ahí 97 de vida. Y así me pongo ahí a 100. Es una combinación que me gusta mucho. Pillo esta poción. Me gusta mucho porque con la Q creamos una nube tóxica. Y después le prendemos fuego a esa nube. Y les quemamos vivos a los enemigos. Me gustan. Me gustan estos guantes. Los ataques normales son. Esto... Estas tres cosillas. Y esta de fuego. Y veis que si tiramos fuego a esto. Veis que se prende fuego. Y veis que cogen cadena también. Es que veis que... Que el potencial que tiene todo el tema de las magias es brutal. Vale. ¿Estamos dentro de la zona? Dime que sí. Sí. Vale. Entonces nos ponemos aquí. Aprendemos nueva habilidad. La misma de antes o... Las bolas de fuego dejan un rastro. Entiendo que es. Que dura durante 5 segundos. Vale. Entonces al tirar una bola de fuego... Ahí está. Dejan como un rastro. Dejan como una llama. Que dura ese tiempo. Y si le tiramos por ejemplo veneno y esto. Pues esa llama será de veneno. O sea que da más daño todavía. Y podemos combinar también la habilidad de la Q y la habilidad de la E. Vale. Vamos a tirar la visión de lobo. A ver si vemos a nuestra siguiente. De presa. Y... Eh... Uh... Hay uno ahí. Mira. Tenemos a uno ahí. ¡Uh! Le he dado. Le he dado. Vale. Vamos a coger más escudo. Que de hecho voy a tirar estos dos. Prefiero coger más escudo aquí. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? Ostras. Hay tres ahí, eh. Hay tres ahí. A ver si de casualidad doy a alguien. Y a ver si hago una buena combinación. Eh... Encima mola que se pueden hacer jugadas muy brutales, eh. Cada poco los desarrolladores suben jugadas destacadas de la comunidad. Y hay gente que se la saca mucho. Que en el aire empieza a hacer combinaciones de magia. Porque encima cuando ataques en el aire, como que estás un poco ahí suspendido en el aire. Vale. Vamos a ponerle a este. ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, eh. Vale. Ponemos la nube. Le tiramos también esto. Y veis que hemos combinado las dos. Es la nube ahí tóxica de fuego. Uy, cuidado que está ese... Ostras, de sniper, eh. Vale. Tiramos la visión del lobo. Pero... Vale. Me voy a tomar los escudos porque me han bajado bastante vida. ¡Ostras! Corre, 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 corre. Cuidado. Cuidado. Vale. Nos tenemos que acercar mucho al centro. Peligramos aquí, eh. Vale, me tomo otro escudo. Último escudo. De hecho, puedo caminar mientras me lo tomo, eh. Vale. Ostras, cuidado. Vale. Tiramos eso ahí. Uf, casi me mata, eh. Me va a matar, chicos. Me ha matado. Pero como tengo la habilidad esta del fuego... No he muerto todavía. ¡Ah, tío! Bueno, ¿cómo hemos quedado? Creo que hemos quedado 6 de 33. No está nada mal. Vamos a hacer otra partidilla. Y veis que el juego mola bastante. La verdad es que es muy divertido, eh. No sé si estará disponible ya de forma abierta, gratuita, para el público. Pero yo lo que he estado jugando me ha gustado mucho. Vale, vamos a cambiar de personaje. Vamos a escoger ahora un chico, este por ejemplo. Y vamos a hacer otra partidilla. No esperéis ninguna partida tocha, pero bueno. Que sea para que veáis un poco el juego como es. Ya sabéis, si queréis ver más Spellbreak, que es un juego que me gusta, me gusta, me está gustando grabarlo, la verdad. Podéis dejarle un like y compartir el vídeo. Yo creo que es un juego que tiene mucho potencial. O sea, tiene mucho potencial tanto en el competitivo, en profesional, digamos, en los eSports. Como a nivel usuario, vamos. La gente yo creo que le va a divertir. Encima si sale en la Epic Game Store, no sé si saldrá de manera gratuita. No lo tengo claro, porque había para comprar antes unos paquetes de fundadores. Y yo creo que al final lo harán gratuito. Yo creo, yo es lo que haría, vamos. Si quieren entrar de lleno en el mercado. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, esto es de viento y esto es de piedras. Vamos a ver, bueno, voy a ponerme este. Mientras esperamos, vamos, vemos un poco esto. Los de viento lanzamos como unos discos así de viento. Y lo que mola de estos discos es que si los tiramos debajo nuestro, nos impulsan. O sea, está bastante guay. O sea, mola que las magias las han integrado de una manera muy buena, vamos. Las combinaciones, estas cosas que podemos hacer de impulsarnos. Después tenemos la de piedra, que ya la hemos visto antes. Que hacemos ahí como un cosasuelo. Las animaciones encima están muy chulas. Después, en el viento tenemos un remolino, un tornado. Que podemos subir nosotros. Y no podíamos impulsarnos. Yo pensé que podíamos impulsarnos. Igual ha hecho ahí la fileada. Pero me suena de que podíamos. Y en el de roca tiramos una piedra que se va haciendo mayor cuanto más tiempo esté en el aire. ¿Lo veis, no? Ahí está, ya acaba explotando. Vale, vamos a ver si vemos otros. Estos son de viento. Estos son de fuego que ya lo hemos... Bueno, el de fuego no lo hemos visto tampoco mucho. Porque el de fuego tiene esto y a la Q, o sea, la habilidad que ahora está en cooldown, deja como un muro de fuego. Y veréis como mola esta combinación fuego-roca. Veréis como mola cuando tenga esto cargado tres segundos. Lo voy a tirar ya. Con el de fuego ponemos un muro de fuego. Y, como veis, los ataques ahora de roca se transforman también en fuego. Mirad como mola esto. Y la piedra también. ¿Lo habéis visto? Ahora el rastro que dejo con la roca también lleva un rastro de fuego. Que es brutal, o sea, mola muchísimo. Mola mucho todo esto. Porque encima no hay solo una combinación con cada elemento. Sino que también hay una combinación diferente. A veces dependiendo del orden del elemento. O sea, no sé si me explico. Mira, aquí con el fuego apago el hielo. Es que está todo muy bien pensado, muy bien integrado. Vale. A ver, no sé qué puedo hacer. Por ejemplo, en el tóxico de antes. A ver si veo unos guantes de tóxico. Voy rápido ahí. Pimpimpin, un minutito. Venga, venga, venga. No he cogido clase. Voy a coger ahora... Es que tampoco me sé las clases. Voy a coger esta. Para regenerar armaduras más defensivas. Y esta es para aumentar el daño cuando tengo poca vida. Vale, pues la cojo. A ver si veo unos de tóxico. Tóxico... No creo que me dé tiempo, ¿eh? Tóxico, tóxico. ¿Cuáles son los que son de hielo? Puber. Si veis que me están electrocutando. Me están haciendo de todo aquí. De viento. De lightning. Tóxico. Eh... Cámbiamelo por esto. Si pongo... Eh... Voy a alejarme un poco. Si pongo primero el muro de fuego y lanzo los tóxicos. Veis que lo quemo. Y podemos hacer cosas al revés. O sea, porque podemos primero tirar el coso de tóxico y después quemarlo. O primero tirar el muro de fuego y después ir prendiéndole fuego así. Con el tóxico. O sea, que también depende el orden en el que tenemos los elementos. Pero es que es brutal. O sea, tiramos esto aquí. Podemos transformar esto en tóxico. Podemos tirar esta nube aquí. Y simplemente con un ataque de fuego ya, prenderle todo el fuego. La verdad es que los efectos están muy bien. O sea... Yo creo que es un juego que... Simplemente por el trabajo que han hecho con el tema de las... De los elementos. De la combinación de elementos. Le da una diversión y una profundidad muy bestia. Vale. Vamos a caer aquí. Por este castillito pequeño. Este es como el... Ahí. Aquí está. Este es como el castillo central. Principal. Y bueno, después vemos diferentes cosas en el mapa. Vale. Yo creo que... Veis que el mapa es lo que más tiene que mejorar. O sea... No solo la distancia de dibujado. Y de carga de texturas. Sino que el mapa... Lo poco que he jugado. No me lo he recorrido entero. Pero bueno. Lo que he visto. Como que no tiene... No es muy variado. No tiene muchos edificios. Sí que tiene algún castillo. Alguna casilla. Pero como que es muy... Estilo de... Es que me recuerda mucho a Zelda de Breath of the Wild. O sea que es muy como de ruinas. Pradera. Un poco así desolada. Pero que... Que no tiene mucha chicha el mapa. Aparte de que... Algunas texturas son mejorables. Pero si le meten un poco más de caña al tema del mapa. Le meten edificios que no sean así castillos en ruinas. Y le meten algún... Alguna forma de interacción con el mapa. Yo creo que lo puede petar. Vale. 30% of damage done. 8% de... Vale. Y... Vamos a ver con este. Vale. Es que encima tiene todo el tema detrás de las habilidades. Y de las clases. Ahora veis que... Cuando me dejaba escoger clase había un montón. Y cada clase tiene... Una, dos, tres, cuatro habilidades. Estas habilidades, como sabéis... Las vamos aprendiendo a lo largo de la partida. O sea, vamos creando nuestra build, nuestro personaje... A medida que avanza la partida. Vale. Tenemos ya guante de viento y guante de fuego. Aquí, por ejemplo... Si ponemos el remolino... A ver cuando tengamos ese remolino. Que nos quedan ocho segunditos. Lo utilizamos. Eh... Creo que hay alguien por aquí. Cuidadito, eh. Es que... Artísticamente encima es muy chulo el juego, eh. Tiene su toque personal. Que yo creo que eso es lo... Lo más necesario. Que tenga carisma el juego. Por ejemplo, ponemos esto aquí. Y si le prendemos fuego... Mirad el pedazo remolino de fuego. Es que es brutal este juego. Es brutal. Vale, vamos a ver si no nos matan rápido. Aunque tampoco me importaría. Porque estamos aquí enseñando el juego. Y encima... Mirad los guanteletos. O sea, es que está muy chulo. Que los guantes tengan sus animaciones ahí de fuego, de viento. Brutal, brutal. Vale. Creo que me están atacando ya. O sea, que empezamos mal. Vale. Vamos a impulsarnos ahí. Ya que tenemos los guantes de viento. Aprovechamos. Abrimos cofre. Guantes épicos de viento, eh. Los hemos mejorado. Vale. Vamos a ir cogiendo todo esto. Vamos a ponernos la poción de escudo. Tenemos diferentes pociones. Tenemos una grande. Una pequeña. Y creo que una que se bebe por el tiempo. Ah, no. Es esta. Es la que hemos tomado ahora. Vale. Vale. O todas se beben por el tiempo. Es que no sé. Tengo un lío en la cabeza con tantos Battle Royales. Entre el Apex que ha salido hace poco. Este, el Fortnite, el Pug y todo. Vale. Y de tóxico épicos. Pues nos lo vamos a poner. En vez del de fuego ponemos el de tóxico. Y estos me los dejo... Sí. Vale. Nos vamos. Voy a coger otro escudo. De hecho, tengo 75. Voy a tirar unas de curación. Y me cojo las de escudo. Y así llevo dos, dos. Vale. A ver si hay gente por aquí. Vamos a saltar por aquí. Vale. Vale. El círculo se está cerrando. Estoy en el círculo, eh. No me gusta tampoco esta zona. Porque tengo miedo de que me vengan por alguno de los lados. Pero tampoco estoy viendo gente ahora mismo, eh. No hemos cogido ninguna runa. Tampoco tenemos equipación de cinturón y de guantes. O sea, que habría que... O sea, de guantes no de botas. O sea, que habría que farmear un poco, eh. O sea, que lootear. A ver si vemos un poco aquí. En lo alto. Vale. En este castillo tiene que haber alguien, eh. A ver si hacemos una kill, por lo menos como antes. Vale, veo un cofre abierto ahí. No me gusta ya nada. Estaría bien conseguir algunas botillas para alguna pasiva extra. Mira, ¿eso qué es? ¿Eso es un paquete de ayuda, puede ser? O es un hechizo, simplemente. No sé, vamos a acercarnos. Aunque sea un poco desde la distancia. Porque veis que tampoco sé todo lo que tiene el juego. Vale. Vamos a subir aquí. Ahí está. Tengo miedo de que me venga uno por aquí, por este castillo. Parece que no, por... Mira, hay algo ahí. ¿Qué es? ¿Un cinturón? Sí. Cinturón y una poción mejor. Vale. Cogemos esta poción. Y el cinturón nos hace... Eh... Reduce todo el daño un 5%. Y este... Este amuleto es... Eh... Incrementa la velocidad de casté un 30%. Vale, bastantes buenas habilidades. Mira, hay dos puntos de estos. No sé exactamente qué es esto, eh. Ya lo he visto en alguna que otra partida, pero nunca me he acercado a verlo. Puede que sea un loot o algo así. O no. Hay uno ahí. Sí, puede que sea un loot y lo ha abierto ahora, ¿no? A ver, nos la vamos a jugar. Cuidado, eh. Cuidado. Creo que no me ha visto, ¿no? No me ha visto. A ver si se para... Mira, mira. Podemos coger la siguiente habilidad. Eh... Después de tal... Vale. Si nos dañan, creo que recuperamos parte del daño. Es esta habilidad. Vale. Vamos a seguir. Uh, he perdido... No, no, no. Está ahí, está ahí el amigo. Mientras no me vea... Tiene... Tiene guantes de viento, lo habéis visto, que se ha impulsado. Y de hielo. Según he oído... Sí, mira, mira. Le he dado una. Creo que ataca... Ustras, ataca otro por aquí. Cuidado. Vale. Le tiro en el aire. Y le tiro la nube tóxica. Uf, cuidado, eh. Cuidado. Vale. Ustras, me ha stuneado. Uf, estoy bastante perdidillo, eh. Vale. Nos vamos a impulsar. Vale. Le hemos dado. Vale. Nos soquea. Vale. Le vamos a poner esa nube y la electrocutamos, la nube. Uf, cuidado, eh. Cuidado, que estamos muy tocados. Es que nos están atacando a tres bandas. No, aquí no me impulsaba. Vale. Por lo menos les tapa un poco la visión, ¿no? Cuidado, cuidado. Me atacan de detrás. Voy a poner una nube ahí para cortar un poco el paso. Me subo. A ver si me dejan tomarme un escudo. Vale, escudo. Vale. Otro más. Me cura por el tiempo. Me tomo una poción. Creo que está ahí, eh. Es que eran dos. Me atacaba uno de cada lado. Le he hecho daño a uno bastante, en realidad. Pero no le he conseguido matar. A ver dónde está la zona. Estamos medio dentro. Mira, hay dos ahí. Se están peleando, eh. Se están peleando. Nos podemos hacer daño a nosotros mismos, eh. Si entramos, por ejemplo, en el veneno. Uy, mierda. Me lo he esquivado, tío. Están huyendo ahí. Está uno medio muerto. Vale. Vale. Le hago saltar. Uf. No. No, 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 no. Vale. Vale. Le tiro el veneno. ¡No! ¡Ostras! Nos ha matado, chicos. ¡Buah! Dos hemos quedado. Bueno. No sé si he contado esa como muerte. La anterior. Creo que no. No. Parece que no. Pues nada. Hasta aquí el gameplay de Spellbreak. Espero que os haya gustado. Si queréis más, dejadme en los comentarios. Y compartir el vídeo con vuestros amigos. La verdad es que me está gustando mucho el juego. Igual dejo grabados para cuando salga el juego. Bueno, para cuando se pueda subir, mejor dicho, algún gameplay más. Y nada. Ya sabéis que podéis suscribiros y activar la campanita. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!